hola qué tal cuánto tiempo cuánto tiempo sin sin grabar un borda conmigo madre mía bueno con deciros que estoy hasta nerviosa porque claro sí que es verdad que cuando llevas un tiempo sin sin hacer ciertas cosas como que te pones nerviosa y cuando es un borda conmigo que ya sabéis que a mí me cuesta un poquito porque entre que me pongo bien el bastidor bien la cámara que podáis ver lo que lo que estoy bordando aunque a ver que esto es más bien para para escuchar más que para verme bordar pero sí que es verdad que yo por ejemplo cuando me pongo un borda conmigo muchas veces me gusta ver cómo cómo borda esa persona porque a lo mejor bueno pues puedo coger algún truquito o alguna cosa y bueno pues eso que digo bueno voy a hacerles un borda conmigo que hace mucho 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 tiempo que no que nos hacía ninguno y bueno el borda conmigo de hoy mirar os lo voy a enseñar que lo tengo bueno ya sabéis en esta bolsita de alicia y a ver lo pongo así que no quiero mover mucho la la cámara y voy a abordar bueno pues este proyecto este gatito de alicia que me super encanta ya sabéis que bueno a mí me perdonar si se mueve un poquito la cámara pero de verdad si supiera y en qué posición estoy grabando el vídeo de verdad que es para es para partirse de risa pero es que no encuentro ninguna otra manera de poder hacerlo a ver si me busco no sé me tengo que buscar alguna manera de poder hacerlo y que yo esté cómoda y en cuanto yo encuentre esa manera bueno pues seguro que bordas conmigo va a haber muchos más pero es que no acabo de ver a ver cómo puedo hacer y bueno que os cuento que os cuento la verdad es que he cogido hoy he dicho cojo la cámara pongo él el bastidor en el pie que por cierto lo tengo en este pie de este que me compré de lowery de verdad me habéis preguntado muchísimo por él estoy súper súper contenta pero súper contentísima no podéis hacer una idea era lo que yo lo que yo llevaba buscando hace años si lo hubiera descubierto yo antes ahí pero bueno ya está nunca es tarde como dice el refrán si la dicha si la dicha es buena y bueno pues éste este proyecto aunque lo tengo impreso porque para el punto lineal porque este proyecto tiene punto lineal y no lo tengo en el formato saga entonces si lo tengo en pdf entonces lo que hice es que lo pasé al pattern keeper y lo estoy bordando en el pattern keeper pero qué pasa el pattern keeper no no lee el punto lineal entonces claro me yo me lo he imprimido el gráfico para el punto lineal para ir tachando lo que vaya haciendo y porque a ver mucha tecnología mucha tecnología pero si por cualquier cosa se pierde el archivo yo que sé que pueden pasar 80 mil cosas y tenemos el proyecto que no lo hemos acabado que lo vamos a dejar sin acabar pues no yo la verdad es que me me siento más segura si si lo tengo la verdad si lo tengo impreso he cometido con en su bolsa de proyectos y yo pues eso que no es que me sienta más segura sino que me quedo más más tranquila no sé si me entendéis lo que lo que quiero decir y bueno pues nada ha pasado la semana santa que la verdad que que la disfruté porque me fui nada tres días a un pueblito de salamanca que está alindando con el norte de extremadura la alberca me encanta ese pueblo además tiene unas rutas unos paisajes unos pueblos me encanta y que por cierto por allí cerca hay un pueblo que se llama mogarrad que es súper curioso en cada casa en la fachada de cada casa hay una pintura y esa pintura son todo pintura de personas y las personas que están son pinturas son retratos y esos retratos de esas personas son o los primeros dueños de las casas o los dueños actuales pero son personas que han vivido en esas casas y es que es curiosísimo de verdad si tenéis la oportunidad de de ir por esa zona yo os la recomiendo yo ya había ido más veces a ese pueblo que por cierto en plena semana santa pues imaginaros estaba hasta las casas rurales pues pues todas pues llenas la verdad a ver que voy a ver así muy bien y nada hicimos rutas bueno la verdad es que bueno pues perdonad porque han llamado a la puerta pero a la puerta ya han llamado hace un rato podéis ver que ya he bordado aquí un buen trocito y me he puesto a seguir haciendo el borda conmigo pero yo que soy así pues se me ha olvidado darle al botón de de grabar y llevo aquí hablando yo sola pues como media hora así sí sin más así es que bueno voy a ver si soy capaz de retomar la donde donde ha sonado el timbre y voy a ver si soy capaz de retomar la conversación porque claro llevo media hora hablando sola y contando un montón un montón un montón de cosas bueno a ver creo que me había quedado en qué que os estaba contando lo de lo de las rutas de bueno pues que hay por ahí por por a ver si que no veo el agujerito no ahora bueno pues las rutas por ahí por la zona de la alberca de verdad no lo recomiendo qué bonito qué paisaje que bosques que rutas que arboledas que que de todo que de todo para hacer un montón de cosas veía bueno pues a un montón de familia con los niños con sus perros con los abuelos bueno 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 de verdad si podéis ir por esa zona no no dejéis de pues eso de visitarla yo la recomiendo pues en primavera y tal porque bueno luego en verano a ver por la noche refresca pero por el día hace calor y claro hacer una ruta con mucho calor puede ser un poco un poco pesado pero bueno eso ya es cada uno ya sabéis que yo es que el calor lo llevo fatal 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 y bueno pues después de de mis tres días de desconexión volvimos a cáncer y me tocó procesiones procesiones y procesiones mirar mis hijos pertenecen a dos cofradías en las que salen ellos de pronto en procesión es la cofradía de la sagrada escena que esa sale por la mañana sobre las 11 creo recordar que es el jueves o el viernes bueno no me acuerdo y bueno pues sale a las 11 o sea a las 10 hay que estar allí y se recoge como a las tres y media cuatro de la tarde más o menos luego salen en la procesión del santo entierro porque la cofradía de la sagrada escena está el mar hermanada con la procesión esta del santo entierro entonces salen como en representación y luego salen también con y luego pertenecen a la cofradía del cristo de la victoria así es que os podéis imaginar sale procesionan tres días pero que el resto de los días no vamos a ver las otras procesiones y aquí en cáncer hay procesión tanto por la mañana como por la tarde y bueno el mayor ya se la pasa un poco la euforia el mayor lo que le gusta es salir en su con su cofradía en su procesión pero es que a mi hijo el pequeño le gusta bueno hay lo que más le gusta salir en procesión y si por él fuera se apuntaba a todas las cofradías y es impresionante pero pero como no puede ser porque no puede ser porque si no sería una locura pues nada nos tenemos que ir a ver las otras procesiones así es que yo hay muchas veces que la semana santa la tiemblo las tiemblo con él ay 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 pero bueno es feliz así es que y eso es lo importante y eso es lo que lo que a mí me importa le encanta yo no sé por qué le gusta tanto no sé si es por los tambores por no sé no sé pero le chifla le chifla la semana santa después de la semana santa en cáceres nada a los a los 10 días bajaron a nuestra patrona la virgen de la montaña la virgen de la montaña está como yo como siempre le he dicho yo a mis hijos cuando eran pequeñitos porque decía y dónde está la virgen de la montaña digo pues la virgen de la montaña está en su casita que está en una montañita que hay aquí a las afueras de cáceres en su bueno pues como en su capilla que vamos que yo he llevado a que hay un mirador que se ve todo cáceres bueno una pasada que bueno de hecho yo he subido muchas veces desde mi casa hasta hasta la virgen de la montaña andando a ver son unos cuantos de kilómetros no sé cuántos puede haber no sé si unos 10 kilómetros una cosa así lo que pasa es que todo es todo su vida imaginaros bueno entonces cuando cuando la bajan que la bajan pues eso coincide con coincide la semana antes del fin de semana de os estoy moviendo porque me estoy colocando que coincide con el fin de semana del día de la madre de hecho siempre la suben el primer domingo de mayo que es el día de la madre entonces la bajan como 10 días antes y la llevan a la con catedral de santa maría y bueno pues allí todos los cacereños vamos a vamos a verla vamos a visitarla y que tiene por tradición que cada día de los que está de los que está en la con catedral se le cambia el manto a la virgen porque la virgen tiene un montón un montón de de mantos procedentes de donaciones tienen muchísimos mantos y bueno pues eso después de la virgen tuvimos a la feria que la feria coincide con él bueno la feria no tuvimos san jorge también que es el patrón de cáceres después de san jorge que aquí en san jorge que coincide que perdonar con el día del libro que es el 23 en no pero marzo el 23 de marzo no pues no enero febrero marzo abril no pues san jorge fue antes de la virgen de la montaña claro es que así fue es que ha sido todo muy seguido san jorge en san jorge ya teníamos aquí a la patrona bueno total que madre me voy en el tiempo para ante y para atrás espero que me esté bien me esté entendiendo pero bueno me escucháis un ratito y ya aquí lo que se hace en san jorge es bueno pues salen como en cala en cabalgata en desfile varios dragones en esa cabalgata que está organizada por el ayuntamiento participan asociaciones de vecinos colegios públicos y cada una de ellas hace su dragón y lo saca bueno pues como en cabalgata comparsa como como queráis llamarlo y bueno el ayuntamiento da primer premio segundo premio y luego él el dragón ganador pues pues es el que es el que arde en la plaza en la plaza mayor en ese desfile cabalgata o como queráis llamarlo participa el ayuntamiento en el que sale bueno pues cristiano moros y cristiano la verdad es que es súper súper bonito a mí me yo siempre he ido con con mis niños y la verdad que muy bonito y al final cuando llega bueno pues cuando llega toda esa comitiva a la plaza mayor ahí se hace como una especie de gran de teatro así enorme se suben a los a los torreones de los castillos bueno bueno de verdad es que es precioso bueno después mientras que pasó esto del de san jorge estaba también la virgen el primer domingo de mayo se vuelve a subir a su como yo digo a su casita y el último fin de semana de mayo son las ferias de cáncer que ese viernes de ese fin de semana siempre efectivo en cáncer así es que pues nada imaginaros yo la verdad que no soy muy no soy muy de feria antes y antes bueno pues que salía con con amigos que si para comer que si cenabas que si luego nos íbamos a las casetas y tal pero la verdad que bueno que ahora el que no tiene niños pequeños no le apetece bueno en fin total que yo tampoco no que tuviera yo este año muchas ganas de feria así es que bueno fuimos con el jueves como el día siguiente no había instituto ni había que madrugar ni nada de eso pues fuimos el jueves los 4 para que el pequeño se pudiera montar en alguna cosa con el hermano porque yo no me voy a montar en ningún cacharro porque vamos ya os digo yo que como me monte yo en un cacharro de estos de que dan vueltas o que te ponen boca abajo que te llevan para adelante para atrás yo se lo digo a mi marido digo tú tienes que tener la ambulancia preparada para cuando yo me baje porque me cojo unos mareos jamás yo padezco de vérticos y bueno y no veáis es que no puedo no puedo entonces bueno pues el mayor se monta con el pequeño ya está a ver que mi marido si se tiene que montar se monta pero vamos que no es lo que más le gusta del mundo y nada luego ya el mayor se fue con sus amigos y nos quedamos nosotros con el pequeño pues nada estuvimos por allí dando una vuelta y tal que por cierto qué precios el viaje de las atracciones mirar se montó se montaron mis hijos en una atracción que se llama la tarántula de verdad no os exagero en fueron dos minutos y medio de reloj bueno pues dos minutos y medio de reloj cada uno 4 con 50 digo mamá mía como han subido los precios cuando yo me acuerdo que antes de la pandemia era a 350 es que es un euro del tirón que ya es decir que se dice pronto un euro pero bueno se montaron en eso luego se montaron en que más se montaron marina a los coches chocones que les encanta bueno pues después luego ya nos fuimos con el pequeño estuvimos dando una vuelta bueno pues por ahí por por las cosas de las rifas y tal y luego eso sí que eso es costumbre y prácticamente ya es tradición nos fuimos a cenar y siempre todos los años cenamos hay puestos en los que asan patatas son patatas son especiales para asar y y te ponen una guarnición pues te ponen te ponen aceituna y zanahoria rallada remolacha rallada atún y maíz bueno en fin te echan maonesa la verdad que está súper bueno y bueno eso es tradición en nosotros ya nos cenamos la patata asada con una coca cola cada uno y nada nos volvimos a dar otra vueltita y nada y nos fuimos para casa pero vamos que se me hizo oye que se me hizo corto llegamos a las ferias serían las ocho o las siete y media una cosa así y cuando quisimos regresar para casar a las doce así es que entre unas cosas y otras dar una vuelta luego bueno pues te vas encontrando con gente te vas parando vas hablando si hace tiempo que no lo ves pues empieza a preguntar hoy y qué tal tal y qué ya sabéis y bueno pues a ver claro los niños también se encontraban a lo mejor con alguien de su clase también separaba en fin ya sabéis todas esas cosas y bueno y de momento no de momento no ya se acabaron se acabó las fiestas pero bueno viene ahora viene viene el verano y bueno pues ya sabéis las fiestas de los pueblos lo que pasa que bueno yo creo que mis hijos irán a las fiestas del pueblo no lo sé no estoy muy muy segura las fiestas del pueblo de mi madre que son san lorenzo son el 10 de agosto pero ella no tampoco no es que le gusta mucho a ver si le gusta pero lo que pasa es que lo que es la verbena y eso se hace en la plaza del pueblo y la casa de mi madre de la plaza del pueblo está a 50 metros así es que es como si tuvieras la verbena metida en casa y claro pues dice mi madre que es que no se puede dormir que es fatal que no sé cuánto con eso que pero los niños tenían ganas de ir este año entonces dice bueno pues a lo mejor me los llevo y tal no sé ya veremos a ver ya os contaré ya ya veremos a ver cómo cómo hacemos y y eso que eso tenía que contar y nada que más os cuento de punto de cruz madre no me da si es que no me da la vida para tanto no me da la vida yo quiero porque quiero quiero hacer muchas cosas pero es que no es que no de verdad no no doy a más y no sabéis las ganas que me muero de ganas de ganas de empezar de empezar proyectos he comprado varios gráficos en my bobbing compré he comprado uno en en jeven bueno en fin y tengo tengo un montón de ganas de empezar varios que por cierto en el último vídeo de avances y bueno ya sabéis que yo los vídeos de avances no no lo subo no suelo subirlos a primeros de mes el de los avances de de abril no febrero marzo a abril de abril si lo digo bien lo subiré pues para ya para el fin de semana que viene y y la verdad no sabéis qué ganas me dan de empezar a y es verdad lo que os estaba diciendo que me voy de conversación y os estoy moviendo pero es que se me va que me habéis preguntado mucho por el jeven de de los gatitos de los gatitos de las pompas de jabón de verdad no me queda nada para acabarlo vamos no me queda nada si me queda porque me queda un 21% pero después de todo lo que he hecho ya es que sólo me queda el 21% pero es que no encuentro el momento porque cuando yo me pongo a bordar un jeven es porque sé que voy a estar un buen rato bordando que voy a tener por lo menos un par de horas para para abordar sin que bueno pues eso sin con tranquilidad sin que nadie me moleste o viendo una película o tal pero de momento no encontrar el momento porque el que no viene para preguntar una cosa me pregunta otra y eso me habéis preguntado por ellos pero los tengo ahí a más que los tengo los tengo a mano pero no acabo yo de encontrar el momento para cogerlo y la verdad que tengo ganas y luego también me habéis preguntado mucho por el jeven de de la familia de búho también a ver es que no estáis viendo mucho pero bueno que también ese de ese llevaba el el buitó el hijo buitó mayor ese estaba hecho estaba casi que acabando el papá búho o sea de ese llevo pues no se llevaré cerca de la mitad en el pater que me lo pone y a ver es que me estáis a ver si así me veis mejor y en fin que me preguntáis por el pero es que no 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 encuentro no 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 encuentro el momento para bueno pues eso para cogerlo también si es que tengo yo por mí ahí sé que yo tenía que ser una arañita para poder bordar tres o cuatro a la vez tengo ese que me encanta que es uno de el de lucas el que me recuerda a mí a mi infancia en el campo con mis abuelos que también lo también lo tengo que coger que tengo muchas ganas bueno todo todo lo que todos los que llevo en marcha todos tengo muchas ganas de de cogerlo pero es que de verdad al final del día acabo tan cansada que que nos ponemos a ver una serie apagamos la luz y ya así es que bueno os haré eso os haré el vídeo de avances ya para el fin de semana que viene y bueno pues entre medias os tengo que grabar una colaboración y bueno poquito a poco luego también habrá alguna vídeo por ahí de pues también de compras o sea ideas no me falta me falta tiempo 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 y y nada bueno que como se os presenta como se os presenta el veranito yo cogemos vacaciones como a mediados de julio así es que yo iré a a mi sitio preferido de vacaciones ya sabéis yo huyo del calor así es que yo me iré a mi cantabria me encanta cantabria me encanta la zona cantabria asturias galicia toda esa zona me encanta me encanta de verdad yo le decía el otro día mi marido digo cuando seamos mayores a ver si podemos comprar algún pisito o alguna casita o alguna cosa arriba en el norte y los seis meses de calor arriba y seis meses de frío aquí en extremadura sería mi sueño una casita no me digáis que no sería mi sueño de verdad pero bueno el tiempo el tiempo es el que el que lo dice pero a mí la zona norte me encanta además dormir como yo digo dormir arropada eso es un lujo en pleno verano eso es un lujazo y donde donde yo voy en cantabria siempre llevamos como cuatro años yendo a la misma casita rural y bueno bueno con deciros que ha habido veces el año pasado tuve que poner la calefacción porque es que hacía frío dentro de la casa hacía frío y por supuesto dormir arropada con sábana manta colcha con de todo guay me encanta eso en pleno verano es un lujo después del calorazo que hace aquí en extremadura porque aquí en extremadura vamos tenemos calor en verano bueno en verano aquí ya lo estamos teniendo para dar y regalar y encima con lo poco que me gusta lo temprano lo pronto que ha empezado este año dios mío madre mía pues nada tiraremos de ventiladores aires acondicionados y demás y demás porque otra cosa no podemos hacer para superar este calor yo es que como yo digo vamos a ver tú cuando hace tanto calor pues aunque te quedes desnuda sigues teniendo calor en verano pero en invierno tú tienes frío te pones un jersey y encima te pones una chaqueta o te arropas con una mantita y enseguida entras en calor pues eso es lo que me pasa más en invierno te coges te pones un abrigo sales a la calle con una energía con un... no sé sin embargo en verano salir a la calle con calor parece que los zapatos se te piegan al... al suelo todo el rato cansado del calor ay es que no que no que no que no me diréis que soy rara pero... es que no puedo no puedo no puedo no puedo y... que más os cuento si es que no tengo así nada más que contaros mirar que este proyecto que estoy bordando ahora aquí hay una mezcla de hilos os acordáis de eso que además hice cuando empecé el proyecto hice el vídeo y os lo conté os acordáis de esos kits que recibí de colaboraciones de esos que... que no van a tener definición ninguna que los gráficos no se ven que... pero los hilos son buenísimos por lo menos a mí me gustaban y de hecho aquí los tenéis que estoy bordando en ellos me dediqué varios días a coger todos los hilos de esos kits y coger organizadores e ir juntando todos esos hilos por colores por numeración claro e ir poniéndolos todos juntos siempre y cuando tuvieran la misma tintada y así los tengo ahí bueno pues porque hay aunque ya están cortados ya os digo yo que hay madejas enteras y bueno pues mirar veis ahora los estoy utilizando así es que este proyecto estoy utilizando hilos de esos de los kits aquellos y estoy utilizando hilos de kits pero es que tengo otro proyecto que como yo le digo el proyecto de de la silla de otoño que en ese sí que hay un buen lío preparado de hilos hay hilos cxc hay hilos de la marca hay hilo o una cosa así hay hilos también de la marca cuál era esta otra marca de los chinos que son de algodón ay como se llama marina ay no me acuerdo tengo hilos de mc bueno ahí sí que hay una buena mezcla de hilos hay hilos de lucas que la verdad que muy bien también bueno hay hilos de todas las clases y la verdad que siempre y cuando respetando la numeración de del gráfico eso está claro oye que queda fenomenal ya ya lo enseñaré los avances que quedan muy muy bien me encanta oye y lo que me encanta me súper encantan son los hilos de los de los 15 dimension me encantan me encantan esos hilos quedan súper bien bordado da igual que sea a ver si es una ida 14 pues supongo que se verá un poquito la tela pero yo ya sabéis que a ver por ejemplo los dimension si hay un kit que me viene con aida 14 yo esa ida la cambio la cambio por una ida 16 y luego si se ve se ve el fondo es decir que no es cobertura total normalmente a no ser que se vea poquito pero si se ve todo el fondo y tal lo también suelo cambiar suelo poner una lugana pero vamos que me da igual que sea quiz original que sea quiz de los chinos que me da igual o que sea gráfico yo si no es cobertura total hombre si se ve uno unas puntitas así unos trocitos pues eso según me da pero si son de esos que el gráfico no se borda si si lugana me encanta además bueno ya también lo he dicho ya lo he dicho varias veces yo ahora estoy en en mi época de de lugana yo voy como los niños pequeños yo voy por moda me encanta me encanta me encanta bordar en lugana porque es que la aguja es que resbala sola resbala solita me encanta se borda súper bien si no hay si no habéis probado bordar en lugana de verdad que os lo recomiendo os lo recomiendo totalmente y los hilos cxc en lugana 25 y lugana 28 cubren fenomenal pero fenomenal compraron un cachito si compraron un cachito si tenéis por ahí por casa un trocito y nunca habéis probado a abordar en ella de verdad probarla os va a encantar yo la antes de probarla por primera vez decía vos madre mía esto hay que contar mucho ya veremos a ver si yo me voy a aclarar nada 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 es que va como a ver como digo es que es como si la la aguja fuera sola mmm si si es como como si fuera sola la aguja y es que estoy buscando a ver por dónde por dónde voy que creo que voy por aquí voy por aquí y y y y y y y a ver marina céntrate céntrate es que no sé dónde estoy ahora mismo a ver ah vale esperar un momento que estoy mirando aquí a ver vale voy por aquí vale ya está ya me ya me sitúa porque aquí mucho hablar mucho hablar mucho hacer cruces pero luego no me me olvido no me sitúo y y eso verás cuando yo pensaba eso que decía madre mía cuánto contar que tengo que contar dos hilos por cada vez que hago una cruz pero si es que no es que es que se va la aguja se va solita es que de verdad súper bien por eso estoy ahora súper súper como yo digo súper enganchada a la Lugana bueno a la Lugana y a la que no es la Lugana ya sabéis como soy me súper encantan los kits me encantan los bueno es que de verdad todo lo de relacionado con el punto de cruz me encanta es que es mi pasión no no lo puedo evitar no lo puedo evitar y y bueno pues yo creo que cuánto tiempo llevo hablando y treinta y tantos minutos la verdad que está bastante bien yo cuando me he puesto a grabar digo madre mía a ver de qué hablo que les cuento digo verás que pronto voy a acabar el el borda pues no mira oye no está mal después de tanto tiempo un borda conmigo de treinta y pico largos largos y bueno pues nada os quedo a deciros que que los comentarios ya sabéis me encanta leeros os leo a todas a todas a todas que eso sí cuando encuentro un huequito ya sabéis que a todas a todas también os contesto y bueno a ver contarme qué vais a hacer este verano a lo mejor me dais alguna idea y bueno yo iré también al pueblo sí creo que algún día también me iré al pueblo no sé ya veremos a ver todo depende de de cómo vaya de cómo vaya surgiendo que mirar voy a hacer la última crucecita aquí mirad veis yo aprovecho el hilo vamos todo lo que puedo y más pues eso espero que hayáis estado un ratito entretenidas mientras me habéis estado escuchando que hayáis bordado mucho en este ratito no ha sido mucho rato pero bueno el ratito que hayáis estado que hayáis estado bordando con conmigo que eso espero que hayáis estado un ratito entretenida mientras me hayáis estado escuchando espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós 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 adiós